Muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. Esta es la tercera edición dedicada al estudio de las oraciones subordinadas sustantivas. En las ediciones anteriores tratamos las características generales y los nexos que y si, y en esta abordaremos los pronombres interrogativos y los adverbios interrogativos como nexos. En sucesivas y próximas ediciones, que podrán encontrarse paulatinamente en este mismo sitio web y campus virtual, iremos presentando de forma monográfica cada uno de los tipos de sustantivas, de sujeto, de complemento directo, de complemento del nombre, etcétera, etcétera. Los pronombres interrogativos también funcionan como nexos de las sustantivas. Los pronombres interrogativos son estos. ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Fijémonos en que todos llevan tilde, es decir, son tónicos, se pronuncian con tonicidad, con fuerza. ¿Cuál quieres? ¿Cuáles has seleccionado? ¿Quién viene ahora? ¿Quiénes son esos individuos? ¿Qué prefieres? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánta has dicho? Refiriéndose, por ejemplo, a cantidad. ¿Cuántos han terminado la carrera? ¿Cuántas pusiste? Los pronombres interrogativos propiamente dichos son cuál y su plural cuáles y quién y su plural quiénes. Pero además, como hemos visto en los ejemplos, están las formas qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, que son determinantes o pronombres dependiendo del contexto. ¿Qué quieres? Aquí, qué es pronombre, pues no acompaña a ningún sustantivo. ¿Qué vestido quieres? Aquí, qué es determinativo o determinante, pues acompaña a un sustantivo, vestido. ¿Cuánto te debo? Aquí es pronombre, pues no acompaña a ningún sustantivo. ¿Cuánto dinero te debo? Aquí, en cambio, es determinativo o determinante, pues acompaña a un sustantivo, que es dinero. Los pronombres quién, quiénes, qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, pueden ser también exclamativos. Lo correcto sería decir entonces que son pronombres interrogativo exclamativos. Centrémonos ahora en los adverbios interrogativos. Los adverbios interrogativos también funcionan como nexos de las sustantivas. Los adverbios interrogativos son aquellos que utilizamos para preguntar por nociones de lugar, tiempo, modo o cantidad. Y son estos. Dónde, que indica lugar. Cuándo, que indica tiempo. Cómo, que indica modo. Y cuánto, que indica cantidad. Como se ve, llevan tilde porque son tónicos, es decir, se pronuncian con fuerza. ¿Dónde has estado? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuándo llega? ¿Cuánto te gusta? Atención, cuánto es aquí adverbio y no pronombre, puesto que no admite detrás ningún sustantivo. Y un aspecto importante es que los adverbios interrogativos desempeñan además una función dentro de su oración. Veamos el ejemplo. No quiso decirme cómo lo había averiguado. No quiso decirme eso. Cómo es complemento circunstancial de había averiguado, además de nexo de la oración sustantiva. El adverbio cómo tiene por tanto una doble función, complemento circunstancial de su verbo y nexo de la sustantiva, que hay que indicar en el análisis sintáctico. Del mismo modo que le sucede a cómo sucede con los demás adverbios interrogativos. Quería saber dónde habíamos escondido su móvil. Quería saber eso. ¿Dónde es complemento circunstancial de habíamos escondido, además de nexo de la oración sustantiva? El adverbio dónde tiene por tanto una doble función, complemento circunstancial y nexo, que hay que indicar en el análisis sintáctico. Pretende saber cuándo sucedieron los hechos. Pretende saber eso. ¿Cuándo es complemento circunstancial de que sucedieron? Además de nexo de la oración sustantiva. El adverbio cuándo tiene por tanto una doble función, complemento circunstancial y nexo, que hay que indicar en el análisis sintáctico. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que de forma paulatina podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, así como videotutoriales sobre las pruebas de BAU o de acceso a la universidad de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.